Muy bienvenidos amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico, este lunes 30 de junio hemos avanzado, ya pasamos o estamos cayéndonos de la mitad del año, iniciando un nuevo periodo de las lecciones acerca de Jesús, las enseñanzas de él. Bienvenido amables oyentes y saludamos junto al pastor Horacio Rodríguez que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Nuestro amante Padre Celestial, ayer habíamos visto algunos acercamientos de que a veces es complicado entender lo que es esa relación de padre e hijo, especialmente porque los padres a veces no hemos cumplido la función de padre. Pero quien vino a revelar esto y quien nos dice eso es Jesucristo que vino a la tierra a estar con nosotros. Allí en Jeremías hay un texto bien interesante en relación a este concepto de lo que es importante que nosotros conozcamos acerca del padre. Jeremías capítulo 9, 23 y 24 Dice así, Estas características preciosas de Jesús, nuestro padre, el Yahvé del Antiguo Testamento. ¿Y por qué es importante? Porque aquí el concepto que tú vas a tener del padre, ¿no es cierto Horacio? Y que voy a tener yo va a ser muy distinto quizás al que yo tuve. Podría ser que no esté la figura muy clara. Estaba pensando en que hoy se pone mucho énfasis en la parte física. Siempre se resalta lo físico. Dios siempre hace resaltar el carácter. Lo que hay dentro podríamos decir de la persona. Porque lo físico va a cambiar. Lo físico se va a deteriorar. Lo que hay dentro es lo que realmente vale. Y fíjate cuando dice, cuando el texto que tú leías de Jeremías, dice que hago misericordia, juicio y justicia. Él es un juez justo. Él es misericordioso. Es padre. En fin, nos da todas las características. Y tenemos que conocerlo así. Y creo que esto debería ayudarnos para valorizar aquellas cosas que realmente tienen valor. Como te decía, hoy día la parte física está sobre cualquier cosa. Y la gente hace cualquier cosa también para mantener su, no diría más allá del estado físico. Fíjate, hay operaciones para corregir. Hay operaciones que ayudan a no envejecer. En fin, pero eso es imposible. Es imposible que uno se vaya a permanecer joven por siempre. Eso en este mundo no lo vamos a ver. En la eternidad sí. Entonces tenemos que considerar esto. Yo creo que deberíamos mirar un poquito más hacia adentro y un poquito menos hacia afuera. Yo creo que no solamente nosotros, sino también los discípulos tenían un problema de conocimiento del Padre. A pesar de que ellos eran judíos, tenían toda la Torá, voy a decirlo de esa manera. Y la Biblia del Antiguo Testamento conocían por lo menos algo de eso. Le habían transmitido eso. Pero tenían algún tipo de relación con el Jehová un poquito distinto, distorsionado. Incluso hoy día, nosotros nos encontramos con que algunas personas creen que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios cruel de la guerra, de los sacrificios. Diferente al del Nuevo Testamento. Y el de ahora, el Cristo es el Dios amoroso, qué sé yo. Incluso hay películas que lo muestran muy risueño a Jesús. Que no es un concepto muy cercano a Cristo. Porque cuando tú estás, ni por muy bueno que seas, pero estás con un problema delante, estás solucionando un caso, no te andas riendo. Y no es porque no te quieras reír, ¿no es cierto? Aunque creo que Jesús tenía buen humor, yo pienso que sí. Sí, lo tenía, lo tenía y era agradable, no era una persona que sacaba de su ambiente. Los niños, por ejemplo, les gustaba estar con ellos, eso significa que era atrayente. Si los niños sentían atracción hacia Él, era porque su carácter no lo rechazaba, no había un rechazo. Seguramente Él les sonreía, era atento con ellos, entonces ellos sentían esa atracción hacia el Señor Jesús. Por ejemplo, cuando él cuenta ese relato, dice que la gente es más fácil, ¿no es cierto?, pasar un camello por el ojo y una aguja. Eso fue una cosa que la gente seguramente se rió porque era chistoso mirar cómo se empujaba para que pasara, ¿no es cierto?, por un espacio pequeño, la arrodillaban y hasta que entraban o dejarlo afuera, que podía ser peligroso. Ahora, allí en Juan 14.8 aparece Felipe. Juan, tú dejaste, yo creo que muchos de nuestros auditores quedaron con un signo de interrogación. Cuando dice pasar un camello por el ojo de la aguja, tú dices, ¿cómo lo empujaban? ¿Se agachaba? Claro. Bueno, por el ojo de una aguja. Es que lo que pasa es que se llamaba ojo de la aguja a estas puertas pequeñas, ¿no es cierto?, que tenía la ciudad, porque las puertas eran grandes las otras, pero cuando el día de hoy se cerraban, llegaban medios atrasados algunos, y lo estoy ejemplificando para entenderlo. Entonces quedaban estas puertas que apenas, qué sé yo, entraban dos personas, entonces trataban de meter por esa puertecita pequeña a un camello que era muy grande. Aunque si Jesús dijo que pasara un camello por el ojo de una aguja, una aguja literal, yo lo entiendo porque Él dijo después que para Dios no había nada imposible. Para nosotros es imposible mirarlo así. Bueno, pero sigamos. A ver, Juan 14.8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yo creo que más de algunos le gustaría tener una visión de lo que es el Padre, lo que es Jehová, el Yahvé con su gloria. Pero mira, ¿qué le responde Jesús en lo interesante? Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Mira, ¿qué es lo que vino a hacer en realidad Jesús a la tierra? A revelarnos el Padre. A revelarnos cómo era Dios en realidad. Él era Dios, pero en este momento cumplía la función de hijo. El enemigo se ha encargado de distorsionar la imagen de nuestro Padre Celestial. Entonces existía la necesidad de que Dios, que Jesús, cambiara esa imagen. Entonces cuando nosotros vemos a Jesús, cuando vemos cómo actuaba, cómo era, ahí estábamos justamente viendo también la actuación del Padre en él. Porque a veces tomamos muy literal las cosas y eso no nos ayuda. Porque fíjate, cuando dice que el Padre envió a su Hijo inigiendo, ahora lo envió a morir. Si nosotros lo tomamos así, ningún Padre mandaría a su Hijo a morir, iría él, el lugar del Hijo. Pero la verdad, la realidad fue que nuestro Señor Jesucristo, Él quiso venir. Y cuando estaba Él, cuando Él ocupó nuestro lugar, ahí estaba la divinidad ocupando nuestro lugar, no era solamente Él. Entonces tenemos que considerar esto. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos aman por igual. Y por otro lado, la revelación que Él hizo, lo describe allí en el capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En otras palabras, qué maravillosa revelación trajo el Hijo, ¿no es cierto?, para nosotros, para mostrarnos cómo es Dios, cuánto nos ama este amante Padre Celestial. Amamos los oyentes, gracias por su atención en este día. Que el Señor los bendiga. San Juan, capítulo 14, versos 7 y 9, dice, Si me conociéreis también a mi Padre, conoceríais. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.